Buenos días queridos estudiantes, hoy vamos a comenzar nuestra sesión número 12 de la Cátedra de Rayos de Sol para Días de Lluvia. Hoy haremos el cierre de la sesión Mujeres y hombre de verdad en la apertura de esta sesión que ustedes ven ahí, en la misma barca. Comenzaremos con la revisión de lo que los estudiantes realizaron para proponer una vida universitaria centrada en la vida de la madre tierra. Luego miraremos las formas en que las relaciones sociales que queremos en la universidad puedan irse concretando aún más. Esa primera parte es el cierre de nuestra sesión Mujeres y hombres de verdad y la siguiente parte tiene que ver con en la misma barca. Las formas de relación, las acciones con que nos tejemos como comunidad están en nuestras manos, están determinadas por los modos de producción dominantes y se hallan en nuestras manos. Somos las relaciones que tenemos y hacemos esas relaciones con nuestras acciones. Somos entonces las interacciones que llevamos a cabo en nuestra cotidianidad y nuestro contexto está definido por formas generales de relación que hemos creado. La conexión de nuestra acción particular con nuestra condición colectiva nos pone en relación conflictiva, creativa, problemática, provocadora para estudiar las formas, las condiciones generales y las dinámicas cotidianas para meterle mano y cambiarlas. Eso es lo que venimos aprendiendo o hemos venido aprendiendo en la cátedra. Los estudiantes nos muestran una vez más su capacidad de creación y propuesta. Con formas diferentes han compartido las dificultades socioculturales que tenemos cuando buscamos cambiar las relaciones en el modo capitalista de producción. También nos muestran las herramientas socioculturales que tenemos para la creación de relaciones en armonía con la vida en la madre tierra. También hoy nos van a mostrar los diferentes planes para una universidad centrada en la vida. Las dificultades socioculturales para transformar las relaciones en el modo capitalista de producción que los estudiantes encontraron fueron la concepción mercantil de las relaciones, el consumismo, el individualismo que nos aísla, el poder que desconoce al otro, la cultura machista, la competencia, la alienación de los medios de entretenimiento, la iniquidad, la jerarquía y la falta de comunicación y la pobreza. Las herramientas por su parte socioculturales para crear relaciones en armonía con la madre tierra en la madre tierra que los estudiantes nos presentan son el contacto, el reconocimiento del otro, el aprendizaje sobre las emociones, el buen trato, el respeto por las diferencias, la lealtad, el sabernos parte de un ecosistema, el aprender a sembrar la conexión con el contexto, la profundidad en las artes y la prioridad de significados y perspectivas comunitarias. Esos son los elementos que los estudiantes han identificado en tanto dificultades que tenemos de carácter sociocultural en el modo de producción capitalista y estas que ustedes están viendo, las herramientas que tenemos si pensamos la vida en armonía con la madre tierra, con lo que pasa en la madre tierra. Asimismo, los estudiantes nos presentan planes para que la universidad vaya haciéndose en armonía con esa vida en la madre tierra. Algunos de los elementos que forman esos planes son el uso adecuado de los recursos, reducir, reutilizar, reciclar. La generación de espacios para compartir y cobijar con el diálogo y de reflexión. Actividades socioculturales de concientización y cuidado del ambiente con trabajos colectivos e integración comunitaria. La universidad abierta a las comunidades. La creación de espacios y acciones seguras y protectoras. Las redes para reflexionar sobre modos de relación centrados en el buen trato. Las actividades de integración para promover el respeto a la diferencia. Las sesiones de meditación y yoga. Los grupos de apoyo socioemocional. El rol y el compromiso social con las problemáticas más importantes para las comunidades. La construcción de saberes desde una perspectiva colectiva. Los procesos de discusión sobre el modelo educativo. El aprendizaje sobre la vida y sus particularidades. El cuidado de las fuentes de agua. El ahorro de energía. La siembra de árboles y las investigaciones centradas en la vida en la madre tierra. Como se dan cuenta los estudiantes nos proponen un tipo de universidad que según entiendo yo no está muy lejano de lo que la universidad nacional pretende ser en los próximos 30 años. Lo que sí pasa es que aquí hay un énfasis diferente. El énfasis en la vida en la madre tierra. No en la vida en la madre tierra para que el capitalismo funcione. Sino en la vida en la madre tierra como forma anticapitalista de relación social. Eso es lo nuevo que aparece que los estudiantes nos están proponiendo y con lo cual cerramos nuestra sesión anterior. La sesión que hablaba sobre mujeres y hombres de verdad. Mujeres y hombres de verdad que toman en sus manos proyectos de vida colectivos. En nuestro caso particular la cosa específica en la cual queríamos enfatizar es la vida colectiva en la universidad. Sí, una universidad otra es presentada por los estudiantes. Es posible que la universidad pueda ir yendo hacia la armonía, el cuidado, el respeto y el buen trato a la vida. Eso es lo que hemos ido probando y aprendiendo y ensayando y volviendo a ensayar en nuestra catedral. Como una de las múltiples formas que pueden tomar las relaciones por fuera y en oposición al capitalismo. Hemos aprendido que las formas en que abordamos las situaciones difíciles, como las percibimos, las sentimos, las pensamos y las tratamos están definidas históricamente por el modo capitalista de producción que ha ido implantando la concepción de que cada cual tiene una vida autónoma, independiente, privada, en la que suele, en la que le suceden cosas que afectan su adecuado devenir en el mercado y que le impiden la felicidad de comprador vendedor en el intercambio mercantil. Que nos hacen pensar, sentir, y percibir la vida como un asunto de dinero y quien nos hace creer que el movimiento del dinero es lo que determina el sentido, el fin y la razón de la vida misma. Pero esas formas de capitalismo están en oposición con la vida material y concreta. La crisis ambiental y que vivimos es una expresión de la realización del modo capitalista de producción. Es una producción que termina con la vida humana, con la vida en la tierra. Consume la naturaleza como recurso para la reproducción del capital. Naturaleza, humanidad, vida toda en función del capital. Frente a este modo de producción, los estudiantes nos presentan algunos elementos de otras formas de interacción, de relación, que se centran en la vida y no en el capital. Ese ha sido prácticamente nuestro ejercicio a lo largo de toda la cátedra. Hoy vamos a entrar a la siguiente sesión, esta sesión de hoy, que se llama En la misma marca. Vivimos momentos determinantes en la historia de la vida humana en la tierra. Lo que los pueblos ancestrales y originarios latinoamericanos saben, desde antes de la invasión, la masacre y el sometimiento de la modernidad europea, la humanidad ha comenzado a atisbar en los últimos 40 años. Ese conocimiento ancestral es que estamos unidos con la vida en la tierra. Somos hijos de la madre tierra. Su vida es nuestra vida. Habitamos de manera compartida, conjunta, comunitaria, su vientre vivo. Sin embargo, la vida humana, y la vida toda, está en riesgo de desaparecer por la acción humana que se implantó en los últimos siglos. La acción humana moderna destruirá la vida, así como ya lo hizo con la vida de las comunidades indígenas en la vía Ayala, durante el exterminio del que el segundo rey de España tenemos que enorgullecernos. El capitalismo destruye la vida y con su expansión mata la vida toda. La vida puesta en función del beneficio, la renta y el interés del capital, en función de la personificación del capital, los capitalistas, destruye la posibilidad de existencia de cualquier especie que vive en la tierra. Eso hasta ahora lo sabemos. Los indígenas lo sabían desde antes de ser descubiertos como cosas para el modo capitalista de producción. Los terrores de la destrucción total de los pueblos civilizados, modernos, abrieron con su progreso nuclear, ahora son pan de cada día por la forma en que se produce en función de que unos cuantos acumulen capital en diferentes formas y los demás quedemos, al igual que la tierra, libres, autónomos, quedemos como recursos para su explotación y nuestro desgaste. El capitalismo ha hecho una asociación de cosas libres, autónomas, independientes y privadas para su consumo y explotación. Los capitalistas mundiales han creado relaciones sociales entre las cosas como algo ineludible, necesario y deseable, y por ello se nos convierte en cosas compradas con un salario para poder tener relaciones sociales. Cosas somos que se venden de manera libre y autónoma para poder vivir. La vida humana en el capitalismo es posible porque el trabajo salariado permite que podamos volver al día siguiente a ser explotados, hasta que la muerte nos llegue y la siguiente generación, nuestros hijos y nietos, vuelvan a venderse para poder vivir y hacer más ricos a los pocos capitalistas que cada vez quedan. La desgracia de las cosas es estar pulidas y brilladas para su consumo. Seres humanos entretenidos y omnibulados, listos para ser explotados. Somos brillados y pulidos por los medios de entretenimiento y de desinformación para poder seguir siendo explotados de forma libre, autónoma e independiente. Toda esa fábrica de explotación, miseria y muerte, todo ese exterminio orgulloso del rey de España, se hace posible porque también el proceso de educación da su aporte a la fábrica de producción de explotados con pensamientos de explotadores, de esclavos pensando los pensamientos del amo, pensando como el amo necesita para su explotación. Es posible por una educación centrada en los recursos para la explotación y no en la vida humana como parte de la vida en la madre tierra. Una educación producto y reproductora de la modernidad que requiere de la explotación de los seres humanos, de las plantas y de los animales, de la tierra como recursos escasos para el infinito y voraz proceso de reproducción del capital. ¿Qué hemos hecho en la cátedra? Hemos ido trabajando la importancia que tienen las acciones para la transformación de esas relaciones y con ello el poder de abordar las emociones en situaciones difíciles. Hemos aprendido en la cátedra, que la escucha atenta, la creación y mantenimiento de la confianza, el ofrecer y recibir apoyo, el tomarse tiempo para acompañar, el saber que las cosas también pueden cambiar si trabajamos juntos son básicas para tejer otras relaciones. Sabemos que estas relaciones pensadas desde la vida común, desde la perspectiva colectiva y solidaria, desde la creación conjunta, están en contradicción con las dinámicas de explotación, individualismo y mercantilización del modo capitalista de producción. Ya no es extraño para nosotros saber que atacar, confrontar, controlar, someter, dominar y administrar nuestras emociones, acciones, percepciones y pensamientos, está en acuerdo con las formas en que se produce el capitalismo, que es la manera en que se desenvuelven las relaciones deshumanizadas, cosificadas, mercantiles, en este modo de vida capitalista. Hoy sabemos que podemos hacer y que hemos hecho acciones diferentes, que sabemos que podemos hacer con nuestras manos, con nuestra paciencia, con nuestra organización, con nuestra planeación, nuestra comunidad, otras acciones que se pongan al capitalismo. Sabemos que eso es necesario, pero no suficiente, porque lo cotidiano, lo particular, lo inmediato, está fuertemente relacionado y condicionado por las dinámicas generales, amplias y sociales y que en ese tejido de lo cotidiano y de lo general es el inicio, los primeros pasos para actuar en los escenarios sociales donde nos hacemos de manera más comunitaria. No solo la pareja, o la familia, o los amigos, sino el barrio, la universidad, la ciudad, el país, la tierra, toda. Esa es la barca en la cual estamos, en la misma barca que vivimos, la barca de la tierra, toda, donde todos tenemos que ayudar a que esto cambie, porque como vamos, vamos a desaparecer todos, incluidos los capitalistas. Los estudiantes nos han presentado planes de universidad que se sienten en la vida, en la madre tierra, como un proyecto anticapitalista que recupera la importancia y la necesidad de cuidar y la reproducción de la vida, hacerla el centro de nuestro modo de producción, un modo vivo de producción. Hemos visto que las acciones hacen las relaciones y que en las relaciones se tejen, se cuecen las emociones y las maneras en que abordamos las situaciones difíciles. Ahora los estudiantes van a tomar una actividad, un pedacito del plan, una acción universitaria concreta, clase, encuentro, rol, grupo, sesión, curso, y lo van a organizar, lo van a planear, lo van a imaginar, empezar a verlo como para ver lo posible, para desde ahí hacer que los procesos en la universidad sean otros, estén centrados en la vida y se desarrollen con la actividad, con la participación, con la planeación, la organización y la acción comunitaria, consciente y voluntaria de los universitarios. Si las maneras en que abordamos nuestras emociones en situaciones difíciles pueden ser atentas, cuidadosas y cariñosas, y en las de solidaridad, corrijo, ello es posible porque empezamos a llevar a cabo otro tipo de acciones que creen otro tipo de relaciones, más allá y en contra del capitalismo, en contra del autoritarismo, la violencia, el sometimiento, la jerarquía, el control, la explotación y la muerte. Estamos en una misma barca, hagamos que esa barca sea diferente. Entonces la propuesta del día de hoy, de la misma barca, es que usted elaboró un plan. Hoy miramos unos planes. De esos planes que ustedes elaboraron y que hoy tienen ahí guardados, elijan una acción de esa universidad diferente y desarrollenla. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería una red de apoyo emocional? ¿Cómo sería un encuentro para el respeto y difusión de la diversidad y de la diferencia? ¿Cómo sería una relación, una clase con relaciones armónicas y respetuosas? Cuéntenoslas. Entonces, ¿qué es lo que les proponemos para la siguiente semana? Se les pide que de manera individual, cada estudiante, ustedes saben que las actividades están divididas en el individual y lo colectivo, realice una narración corta, un cuentito sobre lo que sucede en una clase, digo una clase, pero cualquiera de esas actividades que ustedes propusieron en el plan, en una clase o en una universidad donde el buen vivir es el horizonte que orienta la práctica educativa. En la narración, el estudiante presenta la dinámica de una clase, pues repito, clase, grupo, cualquiera de las actividades que aparecieron en el plan de trabajo universitario. No muestran las acciones, las relaciones, los errores, los contenidos, las actividades que sucederían en una clase donde la vida como un todo armónico con la madre tierra es el fundamento de las percepciones, los sentimientos, las acciones y los pensamientos. La narración puede venir acompañada con imágenes, gráficos, dibujos, mejor dicho, los estudiantes son expertos en eso. Los estudiantes aprendices que quieran compartir sus narraciones con el resto de compañeros de la cátedra se las envían a los monitores. Las narraciones, aunque son un ejercicio particular, son en sí mismas propuestas colectivas, sociales y amplias. Su creación es el resultado de la reflexión colectiva, social, intencional, consciente y voluntaria que se ha venido llevando a cabo en la cátedra. Es un ejercicio que se expresa en el que se expresa la intención de crear otro tipo de sociedad. Hasta aquí la sesión de hoy. Pero ojo, esta sesión se alargó un poquito más porque ya estamos cerrando nuestra cátedra y les voy a contar cuáles son las actividades, las tareas para las siguientes sesiones, para que las vayan elaborando, para que vayan no solamente haciendo esta tarea, sino pensando las sesiones, las tareas para las dos sesiones de cierre. Ya esta cátedra fue finalizando. Entonces las actividades a realizar en las próximas actividades, sesiones de cierre. De manera individual, cada estudiante y aprendiz realiza un mensaje para sí mismo de cuidado, cubijo, atención y consideración que recoja los aprendizajes que fue creando en la cátedra y que le recuerde e impulse para la transformación de las relaciones sociales en diez años. ¿Qué se debería a usted mismo en diez años a partir de lo que ha creado a lo largo de la cátedra? Ese mensaje puede registrar en una narración, en un poema, en un dibujo, en un gráfico. Adicionalmente, esa es la primera parte del trabajo individual de las dos sesiones que vienen. Y usted va a hacerse una historia. Yo aprendí esto. ¿Qué me voy a decir a mí mismo en diez años de lo que aprendí en la cátedra esta vez? Y adicionalmente les pido por favor que hagamos lo que llamamos la revisión, evaluación y cierre de nuestra cátedra. Adicionalmente, cada estudiante realiza una revisión y evaluación de la cátedra teniendo en cuenta los siguientes aspectos. ¿Qué considera que fue sobresaliente en el desarrollo de la cátedra? ¿Qué aspectos fueron insuficientes en el desarrollo de la cátedra? ¿Qué sugiere para el desarrollo de futuras cátedras de rayos de sol? Los aspectos que les sugerimos que tengan en cuenta para responder a estas tres preguntas son el contenido y cómo tratamos el contenido, la metodología llevada a cabo las actividades y la dinámica de los procesos de trabajo y finalmente los demás elementos que usted considere conveniente llamarnos al orden y comentarnos. Entonces usted tendría que hacer individualmente dos aspectos. Un mensaje suyo para usted mismo sobre los aprendizajes y un mensaje que queda como una especie de cápsula al futuro y dos, esta evaluación y revisión del contenido de la metodología de lo que usted considere que hizo falta que sobró y entre comillas que sugiere para la cátedra y la tengamos en cuenta. Y finalmente para el trabajo compartido con el resto del grupo los estudiantes eligen aspectos de cuidado cobijo atención y consideración que trabajó en la cátedra y que desea compartir con los compañeros del curso y elaboran un fin minuto con un mensaje de fuerza y ánimo para los compañeros de la cátedra sobre cómo abordar de la mejor manera lo que continúa de la pandemia. El contenido del fin minuto puede orientarse por la siguiente frase según lo trabajador en la cátedra estos son los aspectos que considero más importantes para abordar las situaciones difíciles como las que estamos viviendo. Este mensaje grabado lo enviando a los monitores para con ese mensaje los fin minutos hacemos las últimas sesiones de la cátedra entonces su Mercedes es una de estas actividades para el cierre de la cátedra un fin minuto que elaboramos ese fin minuto pueden hacerlo de manera individual o si lo prefieren de manera colectiva no se les olvide mandarlo con suficiente antelación a los monitores porque con esos fin minutos elaboramos las últimas sesiones de nuestra cátedra y no se les olvide por favor hacer la evaluación y revisión cuéntenos que aspectos fueron sobresalientes que aspectos fueron insuficientes y que sugiere para el desarrollo de otras cátedras todo eso mándenselo al monitor y con eso vamos haciendo nuestra evaluación y cierre de la cátedra rayos de sol para días de lluvia su Mercedes que pena lo extendido de este mensaje pero creo que el final lo ameritaba su Mercedes que pasen muy buena tarde muy buena semana y nos vemos en ocho días muchas gracias hasta luego gracias Gracias.